Bueno y mira lo que nos encontramos ahorita. Tenemos una noticia de último minuto. Esto lo manda Matt Jackson de los Young Bucks. Que dice, buenas noticias, no se necesita cirugía. Parece que me recuperaré lo más rápido de lo que yo esperaba. Estamos a más de un mes. Sí, no, más de un mes. Más y medio. Son buenas noticias. Con una fractura se esperaba que fueran dos meses que estuviera fuera. Pero con esto, me parece que las cosas cambien. Y la próxima semana estaremos informando qué pasa con los Young Bucks en Chilanga. Muy buenas noticias para Chilanga Más. Para todos los nuevos aficionados de la lucha.